Estamos grabando, estamos grabando y es el momento oficial en que se cambia la cámara, ¿están listos? Buenos días Deltaianos, vengo llegando al centro comercial, voy a ir a Best Buy a comprarle un adaptador, una memoria, pero es de las chiquititas Entonces voy a ver si la consigo y seguramente se están preguntando, ¿por qué no está la nueva cámara? Por eso, porque pues no tengo memoria Pensé que la de esta le iba a entrar a la otra y pues eso no pasó, así es que ni modo, vamos a tener que intentar en esta Estoy en busca de la memoria, según yo es esa la que necesito, no lo estoy seguro, pero voy a preguntar Pasó uno listo, ahora se le falta meterlo a la S cosa Si estás en Santa Fe, no sé si inglés, neta, estás fregado, no vas a entender la mitad de las cosas que anuncian aquí Una disculpa por el close up que les hice, pero no había dado cuenta que tenía el zoom a todo lo que da Si es que no lo traigo, no, no lo traigo Pero bueno, voy a ponerle esta cosa en la cámara Lo había probado en Best Buy, pero ya estoy hasta mi coche, así es que si no ha funcionado, voy a tener que regresar Espero que funcione, porque el de Canon me dijo que sí funcione Es momento de la verdad, de darle vida a esta cámara Están nerviosos porque yo lo estoy Si no funciona, me voy a enojar mucho porque el paquete se tenía que romper, no lo puedes abrir delicadamente Entonces seguramente no va a haber devoluciones si no funciona esto Y ahora sí, prendemos Ahí estamos, ahí nos vemos, me ven, porque yo sí los veo Y ahora, ahí tengo que ponerle REC Estamos grabando, estamos grabando Y es el momento oficial en que se cambia la cámara, ¿están listos? Una, dos Hola deltorianos, ¿qué tal se ve la nueva cámara? La verdad, estoy el lente como grandote, no sé si me guste, no sé si les gusta a ustedes Así es que denme sus comentarios, lo que sí no me gusta es como ver acá abajo mi mano Entonces voy a tener que acostumbrarme como a grabar un poco más, así delicadamente Pero bueno, voy por mi hermana Estoy emocionado, estoy muy emocionado Pero bueno, ahorita nos vemos deltorianos Deltorianos, estamos probando esta cosa Creo que está grabando En efecto, saluda, saluda, saluda Hola Que les doy un beso por primera vez Ay, qué lindo, dale un beso, dale un beso, dale un beso Un beso Ay, que les doy un beso Vámonos deltorianos Hermosos, o sea, tú siempre Pero, ¿qué opinan? O sea, la verdad yo estoy encantado con esta cosa No sé Andrita, ¿tú qué opinas de mi nueva cámara? Estás muy lejana Déjame acerco a ti Rápidamente Hola Andorra ¿Qué opinas, qué opinas? Es una entrevista para Delta News Ok, opinan lo mismo, gracias Pero bueno, no sé qué opinan de esto Pero a mí me está gustando A mí me está agradando Lo único que no encuentro es como que un botón de play así como rápido Hay un botón al lado, pero es para tomar fotos Entonces creo que debe haber alguna opción, ¿no? Como para poder cambiarlo Pero bueno, vámonos a ver una película Vámonos, vámonos, vámonos Un, dos, un, dos, arriba Ay, tiene zoom esto, a ver No sabía Vamos a intentarlo Lo cual no está funcionando, pero Bueno ¿Qué puedo pintar aquí? ¿Ustedes están viendo cómo pinto? Si no, eso va a ser muy gracioso Si no, está muy gracioso, ¿eh? Si no está viendo cómo pinta Pero ni siquiera puedo pintar consistentemente Mi firma Listo Hemos acabado ¿Cómo quito esto ahora? Ya no quiero pintar Gracias Ah, caray, colores Clear Yes ¿Qué es esto? Oh, puedo poner Sparkles Oh, déjate Pongo un sparkolista Ponme, ponme Sonrisa Colgate Oh, destellas sonrisitas ¿Viste? No está saliendo Está siendo bastante ridículo Está nevando ahora Ay, qué divertido Como Navidad A ver, cántanos algo, por favor Feliz Navidad Feliz Navidad Fiesta Ojalá y esto esté saliendo al teno Está siendo muy divertido para mí ¿Qué más hay? Y comenzamos en Tres Dos Uno Pim Uy, esto está excelso Candy, nos vemos muy poquito Pero nos vemos al rato Y lo siento Mañana prometo Llevarte a pasear ¿Sí? Perdón Se vamos a ir al cine Te quiero Bye Te es más lejana ahora Ve nada más esta gordura Es su cuestión ¿Te sientes gorda? ¿Eh? ¿Te sientes gorda? Sí, mi hija ¿Qué tal? Estoy agarrando como la onda esta cámara Pero nos vemos los dos en una misma toma Qué emocionante Pero venimos saliendo del cine Espero que esta cosa grabe bien Mientras manejo Y no como la otra cámara Y vimos Boyhood O sea, yo creo que es la peor película del año O sea, no sé qué es nominada Ni los Golden Globes Ni el Oscar O sea, neta Mesespero Como que no tiene sentido, ¿sabes? No había música O sea, era así Todo plano No hubo un minuto Así que dijera ¡Ah, qué emocionante! Ahí va Ahí va a pasar algo ¡Ay, qué padre! Si no, siempre era como de O sea, lo máximo que llegó a pasar Fue lo del papá Bueno, del... Ah, del esposo que la golpeaba Y así O sea, pero... Fue lo más interesante Y duró tres segundos No sé si es como cine de arte O interpreté antes de ser cine de arte O algo así Pero no me gustó nada A mí, la verdad Nada, nada, nada Llegó un punto en que dije Ya, ¿en qué momento se va a acabar esto? O sea, ya que... Ya nos gustaba Que su Boyhood Y su, como... Adolescencia ya se acabe Y se vaya a high school A la universidad Y se acabe esta película O sea, neta Horrible No sé, no, no me gustó nada Al final estuvo padre Yo quería que al final Se suicidara o algo así Para que... Para que mínimo Tuviera algo así Ya sabes No sé, como que... Yo creo que le apostaron mucho A una película Así como decir Es que va a ser el mismo actor Y lo vamos a grabar Todo el tiempo Y así Pero... O sea, el tipo actuó pésimo El tipo es un ente más En la película O sea, si comparas A el árbol con él Yo creo que todo mejor el árbol Es que no hay ni siquiera Personajes principales O sea, mira No hay clímax No hay conflictos No hay personajes principales O sea, todos son Escenografía Está pésima A mí no me gustó nada Pero bueno Vamos un rato acá Se maría de estresar No, espérate, espérate Lo peor Lo peor La gente no se callaba Tiraron una caja de palomitas Luego se reían O sea, una señora estornudó Y le gritaron O sea Pero claro Estaban platicando Las tipas al lado de nosotros O sea, toda la película Estuvieron diciendo De cómo caminaba el niño Si camina raro o no Ha de tener algún problema En las piernas O sea, la película no era de eso Pero ahí andaban Necias con que algo Tenía en las piernas Y luego empezó Hace como movimientos Así como estiramientos Mientras estaba la película Y así Sentía su mano Que me estaba haciendo Así Tú ya te estabas Acasolando la nariz No sé Pésima película O sea Yo no se la recomendaría Pero pues A lo mejor Tienen que verla Y mis papás dijeron Que estaba buena Pero yo creo que Dijeron que estaba buena Porque Como que se vieron En la película Y así como Nosotros fuimos creciendo Y así Bueno, pero su vida Fue muchísimo más Padre que sea Bueno, me sabe Más bonita Pero no sé Como que no No me encantó Andréita tenía la razón ¿Qué? ¿Qué dijo Andréita? Que toda la película Era plana Y que no empezaba nada Sí, o sea Fue como ver Un vlog de Delta Enrique Así aburrido No Pero bueno Vamos a jugar Plath vs Zombies Deltaianos Mis queridos Deltaianos Ya me voy a dormir Bueno, de hecho Me voy a poner a editar Un poco Los videos Que no he editado De todo este tiempo Pero creo que Se ve mejor Como la iluminación Aunque es de noche Estoy encantado Con esta cámara No sé si les agrada Aquí como el Fish Eye Pero a mí me está Fascinando De todo lo falta La edición Quiero ver qué tal Se ve cuando le edito Y así Pero ya me voy a dormir Síganme en todas Las redes sociales Es que la pantalla Está acá arriba Entonces me estoy viendo Cada rato Les voy a enseñar Cómo se ve esta situación O sea, no sé Si llegan a ver No sé Me estoy viendo todo el tiempo Entonces puede ser Como incómodo Si se preguntan Por qué me quedé Tanto tiempo En la misma cara De idiota Es porque Ese va a ser El thumbnail del video Entonces Ya resolví dos preguntas Una ¿Por qué estoy viendo Hasta allá Y no estoy viendo Hasta acá Y dos Porque hice una cara estúpida Pero bueno Me voy a poner a editar De mañana Síganme en todas Las redes sociales Soy Delterrique Bye Y a las pesetas de marfil Uno, dos y tres Así El que se mueva Baila el twist Con su hermana La lombriz Y su tío José Luis Que le apesta El calcetín Uno, dos, tres No Te llev Predicete Son de ad besar El culturally ¡Gracias!